Así es, ¿qué tal? Muy buenos días. Para contestar a su pregunta vamos a mostrarle a esta hora cómo avanzan esas intervenciones por parte del personal de la empresa Metro y también de la empresa Coguito Alcantarillado de Bogotá, quienes desde las horas de la noche avanzaron con todas estas intervenciones para buscar retornar el servicio cuanto antes a las comunidades de estos cuatro sectores de las localidades de Los Mártires y también de Antonio Nariño. ¿Cuál es la zona afectada? Vamos a verla a continuación en el siguiente mapa, como se ve pues toda esta zona que está en este momento sin el suministro del agua, barrios como La Fragüita, La Fragua, Santa Isabel y otros sectores aquí aledaños a este daño que se presentó en la intervención que se adelanta por parte de la empresa Metro de Bogotá. También indicar que la empresa Coguito ha dispuesto de los carrotanques para que la comunidad se pueda abastecer del servicio en lo que avanzan estas intervenciones. ¿Pero qué es lo que ha dicho la ciudadanía? Pues esto nos dijeron. Hay más o menos sí, pero pues la sorpresa pues siempre es fuerte, pero todavía estamos esperando a ver, dicen que ahí en unas dos horas deben estar reconectando el tubo para poder nuevamente tener el abastecimiento que nos cogió de sorpresa. Entonces, no sabemos cómo nos va a afectar tanto en los recibos como el desperdicio de agua en la zona. Pues no tuvimos tiempo de abastecernos porque ellos cortaron el agua sobre las nueve de la noche y ya nos dicen que 24 horas va a durar el corte de agua. Estamos escuchando lo que opinaba la gente vecina del sector mientras avanzan estas operaciones por parte de las entidades del distrito para retornar cuanto antes el suministro de agua que ya completa más de 20 horas sin llegar a las viviendas y negocios de este sector. Situación que por supuesto los ha afectado. Estaremos muy atentos de cómo avanzan estas reparaciones. Tienes de momento la información que registramos a esta hora de Noticias del Mediodía. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvides suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.